¡Vámonos, Lidero! ¡Vámonos, Lidero! ¡Vámonos, Lidero! ¡Vámonos, Lidero! ¡Vámonos, Lidero! Adiós, San Miguel de Piura Relijario de mis penas No pierdo las esperanzas que devolverá mi tierra Adiós, San Miguel de Piura Relijario de mis penas No pierdo las esperanzas que devolverá mi tierra San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel San Miguel al anochecer Que viva y reviva mi San Miguel Todita las noches que soy por él Que viva y reviva mi San Miguel Todita las noches que soy por él San Miguel 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 Yo voy por él Que buen tontero De Trujillo Verde Causa Empiura a los chicharrones Y en la ciudad de los reyes Masa, borra y picarones De Trujillo Verde Causa Empiura a los chicharrones Y en la ciudad de los reyes Masa, borra y picarones Oiga, San Miguel, San Miguel San Miguel al amanecer San Miguel, San Miguel San Miguel al anochecer Que viva y reviva Mi San Miguel Dos reales y medio Yo voy por él Que viva y reviva Mi San Miguel Dos reales y medio Yo voy por él Lo que면 San Miguel San Miguel San Miguel Sen Miguel al amanecer Vamos Teresa San Miguel San Miguel San Miguel San Miguel Son Miguel San Miguel A la nochecer Que viva y reviva Mi San Miguel Todas las noches Yo voy por él Que viva y reviva Mi San Miguel Dos reales y medio Yo voy por él ¡Sí, señor!